El Ayuntamiento de Azuqueca ha anunciado el cierre provisional de la piscina climatizada del municipio al tener que realizar una serie de labores de mantenimiento. Permanece cerrada desde la 1 del mediodía del 14 de agosto y el día 15 para poder realizar un tratamiento de fumigación. El concejal de deportes, José Luis Escudero, ha explicado que la elección de estos días ha sido algo premeditado, ya que al ser el día 15 un día festivo, no se imparten los cursos que habitualmente se realizan, como natación, aquagym, aquafitness, natación terapéutica y las sesiones especiales para mayores de 65 años, premamas y discapacitados. Además, ha asegurado que en estas fechas la piscina se encuentra poco concurrida, por lo que se reducen las molestias que pudiesen ocasionar a los usuarios. Pero las mejoras no afectan solo a la piscina, ya que también se va a cerrar el pabellón Ciudad de Azuqueca el día 15 por las mismas razones. Pese a todo, a partir del jueves 16 de agosto, la entrada a la piscina, así como al pabellón de deportes, podrá realizarse con total normalidad, por lo que la piscina permanecerá abierta de lunes a viernes, desde las 9 y media de la mañana hasta las 11 de la noche, y los fines de semana, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el pabellón, de 8 y media de la mañana hasta las 11 de la noche entre semana, y de 9 a 1 y media de la mañana los sábados. ¡Gracias!